También pues comentaba la situación de Haití, peligrosísima que está, peligrosísima que está la situación de Haití. Y es que justamente pues mañana, ya mañana pues Haití queda sin ministro. Entonces se han destapado hace días, pero en estos últimos días, o sea desde ayer, pues están mucho más agresivas las huelgas en Haití, están las movilizaciones. Y Haití pues mañana, mañana miércoles 7 de febrero, pues va a quedar en ese vacío institucional que le decía al principio. Con un jefe de gobierno en el crepúsculo de las subfunciones, un parlamento que no funciona desde el 2020. Y la gente quiere cambio, la gente quiere que renuncie, que se vaya Ariel Henry. Y están todos prácticamente, se podría decir en otro momento que están a una misma voz. Entonces ya aquí tenemos un juego que está trancado, las protestas siguen pues avanzando. Miren ahí esa imagen, es una imagen de ayer, de Haití. Entonces ya hay pues choque entre los manifestantes y la policía y todos están a un solo grito. O sea, toda esa multitud que ustedes vean ahí, están a un solo grito, fuera Henry. Fuera Henry. Entonces, esto, como dicen los muchachones, no se sabe dónde vayas a parar. Esto podría terminar bastante feo, esto podría terminar muy sangriento, muy sangriento. Porque los ministros de Haití no tienen como la menor intención de soltar. No tienen la menor intención de soltar. Y yo vengo diciendo hace días que Haití se puede provocar un derramamiento de sangre en el que va a correr más sangre que el agua del río Masacre. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Y yo me imagino que en estos momentos, que en estos momentos, los encargados de la frontera tienen que estar tomando mayores precauciones, mayores precauciones, con todo ese litoral de la frontera. Porque de pasar cualquier situación, pues ni modo, somos el país que estamos al lado. Y en desesperación, muchos de los que no tienen incluido en este tipo de protesta y esta cosa, y por salvar su vida, podrían correr hacia acá. Entonces, mucho ojo con esto, mucho ojo con esto, porque la situación, señores, está color de hormiga. Color de hormiga, pero de hormiga, de hormiga de esas grandotas coloradas en Haití. Y nosotros también, pues, podríamos ser, podríamos ser afectados. Así que, mucho cuidado con esto. Así que, mientras tanto, pues, vamos a dejar este comentario, pues, hasta aquí. Y continuaremos, pues, con más informaciones. A una pausa.